Ahora seguimos profundizando un poco sobre el negocio. Bienvenidos. Vamos a hablar ahora del tema oficinas. Le damos la bienvenida a los speakers de este panel con un fuerte aplauso. La idea en este espacio es charlar un poco sobre negocio de renta, en el cual los desarrolladores pusieron mucho foco. Muchos de ellos están yendo hacia un negocio de renta. Y vamos a analizar el mercado corporativo. Es decir, ¿cuánto está dejando el negocio de oficinas y cuáles son las perspectivas? Bienvenido, Pablo Kiesel. Pablo es gerente comercial de Raxa, una de las principales desarrolladoras en este sector. Domingo Esperanza, director de Newmark, Hermann van Heumbaum, director de Cushman y Patricio Weiss, presidente de Castro Cranwell and Weiss. Bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Bueno, estuvimos hablando un montón del tema coyuntura. Pero la idea ahora es un poco focalizarlo a oficinas. ¿Cómo están viendo el mercado, Domingo? Bueno, como ya se dijo un montón de veces, no vamos a repetirnos para no aburrir. La verdad que el mercado de renta es un mercado que necesita dos cosas que no nos están ocurriendo en este momento, que es previsibilidad de largo plazo y capital. El mercado de renta necesita mucho capital porque no se fondea con preventas como le pasa a las viviendas que se construyen desde el pozo y se prevenden. Son, digamos, dos cuestiones que no las tenemos. No es que las hayamos tenido siempre. Por lo general, los desarrolladores, digamos, Raxa sabe sobrevivir en esto, Irsa, Constantini saben sobrevivir en este ambiente. El único punto que quizás en algunos aspectos hoy nos sorprendió la crisis porque fue muy abrupta y en muy corto plazo. Estábamos todos inmersos en una caravana de la felicidad que nosotros mismos nos habíamos creído y que nos dimos cuenta que no se podía sobrellevar de ese modo. De todos modos, es un negocio que tiene, históricamente ha tenido mucha capitalización, el negocio de oficinas, no solamente de renta, con lo cual a la renta se le agrega un respaldo de crecimiento del valor a lo largo de los años de los activos. Germán, en tu caso, ¿cuál es el feedback que tenés de los inversores del mercado? Es que yo creo que las debilidades que menciona Mingo, que son verdad, son también una gran fuente de fortaleza. Porque por esas mismas razones, la oficina es un mercado que está estructuralmente subofertado. En Buenos Aires faltan metros por todos lados. No hay submercado que le sobren metros, a todos le faltan. ¿Por qué? Justamente porque históricamente no hay capital, porque históricamente hay falta de previsibilidad. Y esto hace que esta falta de oferta, en comparación con otras ciudades sudamericanas, otras ciudades comparables, siempre genere una demanda muy importante sobre el espacio existente. Por lo cual es un mercado que, independientemente de las variabilidades económicas, siempre se mueve menos. Siempre presenta una certidumbre mayor que lo que ofrecen mercados, que son de compras, digamos, que tienen ofertas mayores, que tienen mayores facilidades para financiarse, etc. ¿Cuáles son los niveles de vacancia que se están manejando hoy? Sí, tenemos en clase A alrededor del 6%, 6,5. Son vacancias bajísimas, bajísimas. ¿En la historia de la Argentina es entre los más bajos? En Argentina, en Buenos Aires, hubo vacancias mucho más bajas en momentos de crisis, hubo vacancias del 1 al 2%, de acuerdo, en el año 2007, 2008, por ejemplo, fue una vacancia muy baja. Pero cualquier vacancia por debajo del 10% es una vacancia en la cual los propietarios tienen un gran poder de mercado. Porque hay pocos metros disponibles y entonces los inquilinos de alguna manera tienen que aceptar un poco más las condiciones que ofrecen los propietarios. Yo no veo ninguna situación de crisis que haga que los inquilinos se retraigan y dejen de alquilar, porque no tienen dónde ir. Patricio, ¿van a bajar los precios de valor de alquiler? Es un mercado que se maneja en dólares por la devaluación. Sí, en realidad la pregunta pasa porque los precios de mercado se establecen por oferta. El problema es que la moneda en la que está fijada el pago del alquiler, 90% es en dólares, tuvo este brusco cambio. Si nosotros miramos la última devaluación del gobierno anterior, la devaluación fue 34% y en el año la inflación fue 36%. La devaluación que hizo este gobierno cuando asumió fue del 61% y la inflación acompañó alrededor del 41%. Hoy tenemos un problema, que la devaluación a este momento es casi 100% o 100% y la inflación es 25% y se prevé que la devaluación va a continuar hasta alrededor del 120% y la inflación va a ser 45%, o sea que hoy tenemos un problema de una gran brecha. Pero con esta juventud acumulada que tengo, alguien me dijo recién, en los últimos 40 años hemos vivido muchas devaluaciones y muchos de estos problemas que cuando se producen estos cambios tan abruptos, la gente que fijó un alquiler en dólares llama por teléfono. Y hoy estamos empezando a tener llamados por teléfono y en ese proceso lo que uno le dice al cliente es, bueno, hay que analizar su caso en particular porque hay que ver qué está pagando, qué valor de mercado o no tiene en su oficina y bueno, y después las reacciones de los propietarios que pueden ser, bueno, por un plazo X, seis meses debajo 10% en dólares o tomemos un dólar de 30 para el primer mes después del problema grande y lo vamos haciendo crecer en los próximos seis meses o 12. Es decir, el mercado hoy libremente tiene que reaccionar y va a depender si estoy dentro de una zona demandada o no, si hay alternativas para mudarme. El ejemplo del 2002 es interesante porque en el 2002 no solo se devaluó sino que se especificaron los contratos. Entonces, el que pagaba 30 dólares en clase A en diciembre del 2001 pagaba 7 dólares con 50 en marzo del 2002. Y en esa situación, debido a que los contratos nuestros son muy particulares, tenemos que luchar por tener contratos que se cumplan. En este sentido, la ley protege al inquilino y después de los 180 días se puede ir en cualquier momento. No llamó ningún inquilino a decir estoy pagando poco. Y cuando el desarrollista lo llamaba las grandes multinacionales decían, el estudio, yo tengo que cumplir la ley no puedo pagar diferente. O sea, esto de los valores es en cada caso con qué tipo de edificio, si te podés mudar en ese momento hubo 27% de vacancias entonces la presión era, bueno, me cobras esto o me mudo al edificio de al lado. Pablo, ustedes están con un gran proyecto sobre el corredor Libertador en la zona de Núñez. ¿Cómo están viviendo este cambio en la coyuntura macro? ¿Cómo los afecta? Es interesante esa pregunta porque nosotros hoy tenés un portfolio de 100.000 metros cuadrados con una vacancia muy baja, un 3,5% y un punto para contarles 5% de vacancias, 6 en un millón y medio son 80.000, 90.000 metros atomizados. Entonces hoy, si bien una empresa grande no podría encontrar un bloque de oficinas para ingresar. Nosotros tenemos hoy, con un proyecto muy importante que va a estar terminado para fin del año que viene mucha demanda. Ya hemos prealquilado oficinas con buen valor de renta. ¿Qué porcentaje de ese proyecto tienen alquilado? Nosotros hoy ya tenemos firmados contratos por 9.000 metros cuadrados y estamos trabajando acá con los brokers y si tenemos suerte estamos avanzando para llegar a un 40-50% de la torre durante la construcción en este momento. Así que este mercado oficinas que es chico en comparación con otras ciudades importantes de Latinoamérica frente a ciertos incentivos, frente a ciertas estaciones se demanda mucho y se prealquila como en nuestro caso. Hay un tema que sí nos diferencia de otro ciclo cuando mencionaba Patricio que nuestros valores de renta hoy no están desfasados del resto de la región. No es que habíamos alcanzado valores récord o como le pasó a Brasil hasta antes de entrar en crisis que tenía alquileres de 60 dólares y que San Pablo tenía valores superiores a algunas capitales europeas. Tenemos valores promedios de la región, los valores de renta son razonables, como él dijo tampoco durante el cepo cambiario del último gobierno, ninguno llamó diciendo qué injusto es lo que te estoy pagando, te voy a aumentar el alquiler. Del mismo modo, en alguna forma, las empresas, tanto inquilinos como locatarios, entienden que es un ajuste normal. Lógicamente, 60% en muy corto plazo es un cambio muy abrupto. Creo que la volatilidad hace que no se pueda definir hoy exactamente cómo va a seguir. Es insostenible con un dólar de 45 y sin inflación. El dólar está en 38 y hay que ver dónde llega la inflación. Muchos de los componentes y de los ingresos de las empresas también están en dólares en la Argentina. Entonces es una economía con una altísima dolarización. En este momento estamos negociando un contrato de una consultora internacional que quiere pagar en pesos, pero al mismo cliente, que es el locador, en este caso, le vende el servicio de consultoría en dólares. Entonces estamos en una situación donde ponemos todo simétrico de un lado o del otro y pasa muchas veces esto. Yo no creo que haya que tomar una definición ya, por lo menos es nuestro pensamiento. Creemos que tenemos que ir viendo un poco cómo se asienta el polvo. Germán, ¿cuál es? Perdón, quería agregar que lo que es interesante ver es que hoy estamos un poquito por debajo de lo que valía el metro cuadrado en alquiler en los 90. Sí. Es decir, en los 90, los valores más altos fueron 44 dólares al metro cuadrado en la zona, digamos, que era el boom en ese momento, que era Puerto Madero. Con un 30% de inflación americana. Correcto. Todos los contratos se ajustan por inflación americana en dólares. Con lo cual, hay que mirar un poco qué ha pasado. Para definir, en el fondo, para un desarrollista, no hay que mirar la coyuntura. Hay que mirar la foto de los últimos 30 años y con esa foto decidir sus inversiones para futuro. Siempre vamos, la oferta va siempre por detrás de la demanda. Porque como aquí no hay fondos de pensión que inviertan en edificios, en oficinas, como pasa en Chile, en Chile entre el 90 y el 2000 se hicieron 2 millones de metros. Y nosotros para hacer 2 millones de metros tardamos 15 años, 20. Porque no hay previsibilidad y no hay crédito. Germán, ¿cuál es la renta que obtiene hoy un inversor que apuesta por oficinas? Los activos clase A se dice que se dice que se transaccionan a rentabilidades anuales de alrededor del 7, 7,5%. La verdad, digo, se dice que porque las transacciones son muy pocas, hay muy poca oferta, hay muy pocos dueños de activos clase A que quieran venderlos. y la verdad es que también hay poca cantidad de capitales para comprar. Perdón, pero ese es el valor de transacción de un producto maduro alquilado. No es la rentabilidad de una empresa como Raxa o un desarrollador que construye, desarrolla y renta. Correcto. Es distinto. Sí, y yo, digamos, no me pondría ni a especular la rentabilidad de un desarrollador porque... Depende de cada... No, creo que nadie la sabe tampoco. No, ni de su fondeo. Pueden ver su historia y pueden ver que les ha ido bien históricamente y tener algunas previsiones de tener retornos importantes con el paso del tiempo, pero planificar eso desde el punto de vista financiero es muy difícil en un entorno tan cambiante. ¿Y cómo impacta el ingreso de nuevos metros cuadrados a los números del negocio? Los metros, por ejemplo, que va a incorporar pronto Raxa. ¿Cómo impacta en los valores? La comparación para mí es Santiago de Chile, como decía Patricio. En Santiago de Chile hay la mitad de la población, la mitad del producto bruto y 350.000 metros más de oficinas que en Buenos Aires en clase A. En valor absoluto. Y están todos ocupados. Una vacancia igual o incluso menor que Buenos Aires. Entonces, la demanda es tan grande que la aparición de 60.000 metros que está incorporando Raxa, 90.000 metros que va a incorporar Consultatio, el proyecto de Irsa en el Polo Dot, solo vienen a cubrir una parte de la demanda potencial. Y muchos edificios ya entran absorbidos. Exacto. Nosotros vamos viendo que frente a la coyuntura algunos desarrolladores frenan y por lo menos en el caso de Raxa nosotros apostamos a que se van a necesitar esos metros. Y si uno ve el caso del Polo Dot, Mercado Libre toma su edificio, nosotros en nuestro edificio esperamos para fin del año que viene tenerlo absorbido tal vez, ojalá un 100%, pero tal vez con unos 70, 80% ya va a ser un edificio de, en vez de 60.000 metros, va a ser un edificio de 15.000 metros que entra al mercado nuevo. Y seguramente con un país en movimiento se va a absorber rápidamente. ¿Y están atentos a nuevas oportunidades de tierra? Desde ya. ¿Están mirando? La realidad es que conseguir tierra en gran escala de vendedores privados particulares es muy difícil en la Ciudad de Buenos Aires y con la aparición del AVE y esta tierra estratégica que fue vendiendo el Estado a los desarrolladores nos dio una oportunidad de seguir creciendo con el negocio. Tal es así que nosotros compramos frente al Centro Empresarial Libertador un lote muy importante que eran unas canchitas de fútbol que no voy a decir cuál era el canon que pagaban las canchitas de fútbol pero pagamos nosotros 42 millones de dólares y ahí pensamos hacer un nuevo edificio. Entonces, toda esta tierra que se fue o se va a subostar le va a venir muy bien a la ciudad, a la construcción y a la economía en general. Sí, en esa oportunidad también se generó como cierto ruido entre los desarrolladores porque decían que habían pagado muy cara la incidencia. Como dijo Eduardo hace un rato o sea, si uno ve la foto puede ser que sí o sea, la realidad es que había otro oferente que estaba dispuesto a pagar casi lo mismo que nosotros y era un oferente muy importante. Nuestro negocio es de largo plazo por lo menos Raxa guarda los activos dentro de su patrimonio trata de construir de la mejor calidad con la mejor tecnología porque queremos también a los mejores locatarios que desarrollen sus actividades. Si vamos a tener esta charla dentro de cinco años cuando el edificio esté terminado te vamos a decir que lo pagamos barato y hicimos un muy buen negocio. ¿Cuáles son las zonas con potencial que todavía están verdes que se pueden generar buenas oportunidades? Domingo. Bueno, en realidad como decía Erna al principio cada submercado está subofertado con lo cual Catalinas 2 efectivamente la ampliación de Catalinas va a ser un mercado y va a consolidar un sector y lo va a seguir manteniendo vigente la finalización de la obra del Paseo del Bajo va a ser que en Puerto Madero la gente pueda volver a entrar y salir en realidad mejor que lo que lo hacía antes el distrito tecnológico funciona es un hecho de la realidad hay un montón de empresas allí y se está consolidando lógicamente pensá que estamos hablando en un contexto de una economía que cae el 2% del PBI y que el año que viene no va a crecer y que el año pasado tuvimos 40% de inflación y sin embargo seguimos pensando y seguimos viendo bueno hay gente que no pudo entrar hay 800 personas inscriptas o sea el mercado inmobiliario efectivamente tracciona un montón el área donde ellos están en en el corredor libertador es un área que va a incorporar en los próximos 5 años y el proyecto del polo de la innovación se desarrolla 150.000 metros cuadrados más ya tiene Condot hasta el túnel del libertador ciento y tantos mil metros el corredor de la Panamericana quizás sufra un poco por la aparición de esta consolidación dentro de la capital federal no es exactamente el mismo público no es exactamente la misma renta y lo que probable ocurre ocurre es que cuando el mercado esté un poco más maduro y con mayor stock se comienza a segmentar más y se separen un poco más los precios pero los productos de buena calidad en el corredor de Panamericana y en el corredor de Libertador en Vicente López y un poco más al norte funcionan muy bien también o sea no es que hay lugares con vacancia del 30% Germán ¿hay una nueva demanda de empresas? ¿quieren superficies más amplias? ¿hay un cambio en cuanto a la demanda? Yo diría tres cosas a mí me parece que la zona del cruce de General Paz y Panamericana está convocando está siendo el lugar que más convoca a las empresas que se quieren ir hacia el norte porque ese cruce genera una calidad y una cantidad de oportunidades que no están presentes en otros lugares de la ciudad en zona norte la segunda cosa que pasa es que en todas las ciudades del mundo se está viendo una vuelta de los lugares de trabajo hacia las zonas céntricas donde hay más servicios y más comunicaciones públicas y más que transporte público y entonces yo en ese sentido miro con mucha expectativa lo que va a pasar en Catalina que está pegado a Retiro y es una de las zonas mejor comunicadas del país no ya de la ciudad sino del país y la tercera cosa es que si estamos viendo empresas que continúan pensando en zonas distintas por ejemplo Banco de Galicia construyó un edificio en la zona de Corrientes y Dorrego y hay interés en continuar explorando oportunidades en esa zona donde está la caja compañía de seguros una tierra que se vendió recientemente el AVE etc. entonces esas son señales de nuevas iniciativas que pueden generar cosas más grandes en el futuro creo que el nuevo código eso le va a colaborar muchísimo con eso también porque permite usos mixtos correcto Patricio vos crees que se van a desarrollar más pisos corporativos en los barrios en realidad es un problema de costos estos desarrollos buscan bajar el costo del valor por metro cuadrado y es lo que sucedió en los 90 con lo que es hoy lo consolidado de Panamericana y lo que llaman zona norte al ser tan caro el metro cuadrado de Catalinas y demás la movida la producen el valor por metro cuadrado y estar más cerca de donde uno vive como decía Germán acá se está haciendo un cambio de a poco yo creo que muchos de los edificios viejos de microcentro esos edificios que eran edificios de departamentos que se convirtieron en oficinas y todo eso para mí va de alguna manera a volver a ser vivienda estas zonas nuevas son porque la incidencia por metro cuadrado del terreno es mucho más barata y por otro lado se pueden hacer obras de plantas muy grandes con lo cual se abarata mucho el costo mensual del metro cuadrado de alguna manera lo que habría que también tener en cuenta es que como decía Germán General Paz y Panamericana es un lugar lo que hay que tener muy en cuenta es si crucer a General Paz o no porque desde el punto de vista impositivo cambia en forma muy importante el costo de seguridad y higiene que cobran los partidos de Vicente López San Isidro etcétera no lo tenés en capital ingresos brutos es más caro con lo cual esas rentas de alguna manera se ven afectadas porque para el inquilino el alquiler es el alquiler más las expensas más los impuestos si estos impuestos son mayores el alquiler es el que sufre como renta Pablo las nuevas generaciones los milenials los están obligando a pensar proyectos distintos nosotros tenemos la suerte que vemos muchos mercados más desarrollados para traer iniciativas acá en la Argentina fuimos pioneros certificando los edificios bajo las normas LEED que son el US Green Building Council para hacer edificios sustentables y ya estamos viendo qué servicios le podemos brindar no solamente a los milenials sino a la gente que trabaja y que vive nueve, diez horas en los edificios de oficina tal es así que en cada nuevo proyecto y en particular en el de Núñez nosotros estamos incorporando como cuatro mil metros cuadrados de amenities para que la gente que vaya a trabajar tenga la posibilidad de tener un gimnasio de mil quinientos metros en el edificio que pueda ir a la mañana al mediodía o a la noche que se pueda pagar una ducha salas de reuniones terrazas verdes sectores para sociabilizar o sea nosotros nos damos cuenta que si no le damos servicio a las empresas y a los usuarios de las empresas que en la mayoría son gente joven vamos a perder frente a otras alternativas Domingo miran eso miran los amenities mejoran los precios en realidad es un desafío de los sectores de recursos humanos de las empresas retener el talento sobre todo el talento de las generaciones que están incorporándose recién ahora en el trabajo vos pensás que en los espacios de trabajo la mayoría de los edificios e incluso algunos que tenemos inventariados clase A tienen 35 o 40 años de historia no existía ni la computadora personal en el espacio de trabajo cuando fueron proyectados hoy no solo tienen computadora sino que trabajan cuatro generaciones distintas dentro del mismo espacio con lo cual en muchos casos hay jefes que son mucho más jóvenes que las personas que trabajan bajo sus órdenes o que un trainee que empezó a trabajar le enseña cómo manejar un CRM al gerente del área porque lo tiene a través de su celular lo sabe utilizar teóricamente en el año 2020 2021 5G va a ser una tecnología que vamos a tener en todos lados con lo cual es probable que casi desaparezcan los cables no estoy haciendo así una una apología a los techies pero es un dato objetivo de la realidad que lo que hoy es una demanda muy obligada que es tener mucho parking en algunas ciudades se está discutiendo cuál es el futuro y cómo se va a refuncionalizar los espacios de parking porque cada vez más las nuevas generaciones utilizan transporte público u otros medios bicicleta u otros medios y los clústeres que se van creando en ciertos sectores o que los jóvenes se mudan más cerca del lugar de trabajo por eso los centros el downtown vuelve a funcionar en casi todas las ciudades de un modo diferente que la periferia hace que funcionen de un modo completamente distinto entonces sí lo buscan los amenitos Germán para cerrar el coworking ¿está cambiando las reglas del negocio? No el coworking como tal ¿no es una amenaza? No al contrario el coworking lo que está haciendo es canalizando una parte buena de la demanda de hecho las empresas de coworking son inquilinos en definitiva un inquilino más de los propietarios de los edificios y está mostrando el potencial que tiene considerar al espacio no como un activo sino como un servicio ¿no? es el cambio de espacio como activo espacio a servicio y yo creo que lo que dice el coworking el mensaje que nos está dando lo bien que les está yendo las empresas de coworking es que los desarrolladores tienen que pensar cómo son los edificios del futuro porque predicción arbitraria del día dentro de 15 o 20 años el 50 o 60% de los edificios de oficina de hoy no van a servir para nada van a ser obsoletos y van a requerir otras cosas que hoy actualmente hay algunas empresas que están tratando de desarrollar RACS tratando de desarrollarlo en Libertador IRSE está tratando de desarrollarlo en Polo Dot Consultatio está mirando esos temas en Catalinas los desarrolladores tienen que pensar muy bien cómo van a ser los edificios del futuro porque son inversores de largo plazo que se quedan con esos activos y corren un gran riesgo de que cuando empiecen a querer sacarle jugo a sus inversiones ya sean obsoletos ¿sabes qué Carla? los ocupantes eran inquilinos después pasaron a ser clientes y hoy son huéspedes ese es básicamente el concepto que va cambiando no sé cómo terminará después probablemente espero estar retirado para cuando y ver que me lo cuenten la Argentina se ocupa de que no me pueda retirar pero bueno bueno muchísimas gracias gracias gracias